Buenos días, hoy te voy a mostrar cómo cambiar el fondo de pantalla en el iluminazo N53. Para eso accedemos a la aplicación Ajustes, y en Ajustes buscamos la pestaña más abajo, Fondo de Pantalla, esta opción. Y aquí arriba aparecen nuestros fondos actuales de pantalla de bloqueo y de inicio. Pulsamos entonces Cambiar Fondo de Pantalla, y aquí podemos poner una de las fotos preinstaladas. Aquí arriba seleccionar una de las fotos de la galería, vamos a seleccionar una foto de aquí, por ejemplo esta. Y luego aquí podemos ajustar la imagen, por ejemplo de esta manera, y pulsamos más abajo a la derecha, confirmar. Y aquí podemos cambiar el fondo de pantalla de inicio o de bloqueo por separado, o cambiar ambos fondos a la vez. Entonces seleccionamos la última opción, y ahí está, como ves el fondo de pantalla de inicio ya está cambiado, y el fondo de pantalla de bloqueo también. Muchas gracias por ver el video, te indica el comentario abajo y suscribirte al canal. Hasta luego.